Dejala This is Pedro's favorite The best milking town The best milking town Oh wow Dejala, deja un momento, ahi esta la estoy cogiendo bien Muy bien Ya esta Pedro, muchas gracias, te la puedes seguir viviendo Pues esta te la recomendaría de vez en cuando Julio Si, antes la tomaba Antes si la tomaba La que ponen tambien es buena pero esta esta es mejor Con nata y todo tío Es como la leche de los años 70 Yo no se si por ahi inauguramos La perdida de alguna forma montañosa De Asturias o de Cantabria Sigue habiendo leche de sal natural 100% pero en las ciudades yo macho Yo no se si hay en las ciudades pero yo desde luego no se donde Si la hay no la conozco, no se donde habrás Si que voy a dejar pasar uno Te parece un anuncio esto De verdad esta haciendo publicidad El tío es bueno El tío es bueno Dice yo necesitar algo a no se que Es que voy a dar cubrete que este Estas cansado no? Se te noto poco cansado Los ojitos Se te noto un poquitin los ojitos El lunes es Libra No libro trabajo Cuando vuelves a Libra? El lunes siguiente No jodas No jodas Si me dijo la garbanzo Quiero trabajar Pues muy bien pero es que me diga yo Ah pues quieres hacerlo en esta Y yo pues si porque te disto Que soy pobre Porque eres una zorra Pero tu que tienes día y medio Díselo a la camara Yo lo voy a dejar de puta Yo era blanco y vasco Mis garbanzo Garbanzo es un... Otra mes Otra mes enero Everything upside down No jodas 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 Julio perdona una cosa Dime Mañana Es que lo tengo por ahí apuntado Pero en fin no se si lo voy a mirar Si no es mucho pedir ¿Me recuerdas que tengo que ir un momento al county A saludar a las compañeras? Ok no problema Eres un santo Julio